Todo lo que fui Tanto corazón Tantos golpes y dolor Que ya no siento el cuerpo Nadie defendió La fragilidad que tú rompiste Sin miramiento Yo ya soy de fierro No voy a llorar Vete Vete tú que no supiste Valorar mi esfuerzo Vete Tú que sabes siempre huir Ya no te tengo miedo Vete Que prefiero soledad Que sufrir tus desprecios Me cansé de tus burlas Tus golpes, tus gritos Y tu mal amor Para ti es tan fuerte Todo lo que fui Todo lo que algún día fui Es solo un recuerdo Hoy me despedí Del martirio que viví Fuiste mi tormento Hoy que no te pienso Nada me hace mal Nada me hace mal Vete 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 tú que no supiste Valorar mi esfuerzo Vete Tú que sabes siempre huir Ya no te tengo miedo Vete 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 Que prefiero soledad Que sufrir tus desprecios Me cansé de tus burlas Tus golpes, tus gritos Y tu mal amor Para mí estás muerto Para mí estás muerto Estrale a los güeros Batera Que se vayan Que se vayan Que yo estoy mejor Mucho mejor Mejor sin tu mal amor Como dice, como dice Vete 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 tú que no supiste Valorar mi esfuerzo Vete Vete Tú que sabes siempre Y ya no te tengo miedo Vete Que prefiero soledad Que sufrir tus desprecios Me cansé de tus burlas Tus golpes, tus gritos Y tu mal amor Y para mí estás muerto Todo lo que fui Todo lo que algún día fui Se lo llevo al viento